Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues déjenme decirles que yo estoy feliz y contenta de este día, gracias a Dios. Pues aquí les ando dando un tour donde yo voy a las tiendas, que sea solo a vicentearlas. No tal vez a comprar, pero sí para pasar el tiempo. Como ustedes podrán ver aquí, están en el centro comercial. Miren qué bonito, miren. Bonito, bonito, miren. Estas son las tiendas que están cerca de donde yo vivo. Uno se puede ir a pie, se puede ir en bicicleta. Y bueno, para el que no quiere caminar, se puede ir hasta el camino. Pero está bien cerquita. Yo pues este día lo he agarrado para andar, pues todos los días en la mañana yo he sacado a andar en bicicleta. Pero hoy dije, voy a hacer un video. Y también quiero pedirles disculpas porque el video que hice ayer dándoles el tour, pues por error de dedo se me eliminó. No fue que yo lo quise eliminar, sino que fue que yo lo eliminé accidentalmente. De que por cierto, quiero pedir disculpas porque mis seguidores me estaban diciendo, quise ver el video y no lo pude abrir porque ya lo había cortado. O sea que el video se me cortó, lo corté y ni cuenta me había dado. Pero si no es por mis seguidores, déjenme decirles de que yo no me hubiera dado de cuenta de lo que en realidad había pasado con el video. Pero déjenme decirles de que estoy muy contenta también porque, porque por fin tenemos justicia salvadoreña, papá. Y como ya llegué a mi destino, pues déjenme decirles que... Gracias por ver mi video, suscríbase al que no se ha suscrito, compartan y denle like. Los quiero y los quiero de gratis, papá. Bendiciones para todos.